¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Sonic Forces! Este episodio va a cubrir los niveles 19, 20 y 21, incluyendo la fase de Metal Sonic. Así que vamos a ir al avatar, vamos a personalizar su Wispon. Otra vez igual. Necesitamos uno de tal ladro. Este es el bueno, al fin y al cabo. Con el taladro podremos además ganar más fácilmente a... ...a Metal Sonic. Así que vamos a ello. No me gustaría quedarme de baratos cruzadas, pero no podemos hacer nada hasta que Tails vuelva. ¡Mira qué desgafe! ¿Han visto a Metal Sonic en la ciudad? ¿Era real o falso? ¿Por qué iba a molestarse en falsificar algo que ni siquiera es real? ¿Por qué no construyen más? Sea como sea, Fries o cogerlo. ¡Vamos, venga! ¡Ya vamos! En esta misióncita no creo que sea muy difícil gracias al taladro de... ...del novato. O sea, de Maquis. Os explico. Esta va a ser de mucha velocidad. ¡Ostras! ¡Robot! ¡Cuidado! Gracias al lazo de nuestro amigo. La cosa mejora. Vale. Ahora tendremos... Habrá que mirar porque habrá un punto. ¡30.000 puntos! Bien hecho. Podríamos haber hecho 70.000, pero... Sabéis que esto no se da bien. A veces no da bien. Ok. Ok. Ahí está. ¡Metal Sonic! ¡Ole! ¡Triple golpe! ¡Cuidado! Es que si lo hacéis bien podéis coger los 5 anillos de un solo golpe. Pero... Es... Muy complicado. Vale. Ahora es cuestión de esquivarle. Coger los 5 anillos ayudará además más a conseguir la... La S. Otra vez 30.000 puntos. Vamos para adentro. Si quiero seros sinceros, no me fío ni un pelo. Y acabo de olvidarme el taladro. ¡Leches! El primer golpe ya está listo. Lo podéis echar atrás. Vale. Eso me... Custa poco. Se está superpotenciando. ¿Vale? Dos. Otros dos. Dos. Venga, corre. 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 Vale, 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 corre, 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 corre Vale, vale, muy bien Dos, tres Queda un poquito de salud Entramos en el doble turbo Y hemos acabado con la vida de Metal Sonic En dos minutos y cuarenta y tantos segundos Dos, cuarenta y cinco, cincuenta y dos Ha sido un poquito malo Eso me decepciona Y como no hemos conseguido los cinco anillos Tenemos la A, nada más Nivel diecinueve superado, eso es lo bueno Tenemos peinado, monóculo Esto, esto y esto Metal Sonic ha sido destruido Eh, ha sido genial Luchábamos como una pareja formidable Contra otra pareja formidable El novato me cae super guay Y con lo consiguiente Al haber superado este nivel El poder de Eggman se reduce al setenta y uno coma cuarenta y tres por ciento De la tierra Pasamos al nivel Perdón Perdón Veinte En la Guardian Rock Ya lo tengo, Sonic Sé cómo podemos detener al rubí fantasma de Eggman Bien hecho, Tails Según estas señales al rubí fantasma de Eggman Quiere una cantidad inmensa de energía Que solo la Death Egg puede proveer Detenemos el flujo de energía y listo Y utilizamos el rubí fantasma Y listo No es igual nada Pero la Death Egg está totalmente projecido Es un huevo mortal Cierto, pero tengo algo planeado Primero distraemos a Eggman Una vez distraído Usamos el ordenador de la planta química Para acceder al sistema de armas De la Death Egg Y la desactivamos Sin armas destruir La Death Egg está chupado Sin el Death Egg El rubí fantasma será casi inútil ¿Sabes? Es tan loco que podría funcionar No necesitamos una distracción Voy yo Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni hablar Tú te distraes muy fácilmente No eres la mejor cualidad de un cebo Además eres el comandante Aquí te necesitamos ¿Se se carga el novato? Eggman jamás se lo esperaría Incluso Puede que incluso lo deje un poco descolocado Buenas ideas Ya has oído las órdenes, novato Solo queda un día para que Eggman ponga su plan en marcha Debemos darnos prisa Es que lo digo Él es Baggy Maggy El novato Ay no Me acabo de dar cuenta de que Necesitamos para este Un ardor Taladro no sirve Taladro Era para antes Ahora necesitamos Arredor Y dale que sigo con la R Que es la Y Tengo un escudo protector gracias a esto Y demás cosas Vamos con el nivel 20 Ya sí Recordad Novato Tiene que ganar Así que Novato al ataque Cuidado con los brazos Robot Que el suelo quema Incluso el escudo nos salvaría Vale Vale Situados Ardor No No hay que empezar de nuevo Es que Una cosa En la velocidad Otra cosa es el tocino Sin escudo Sin escudo no sigo Después de este episodio Ya llevaremos más del 68% del juego completado El juego principal Recordad que luego el subargumento Que vendrá en los capítulos adicionales Descubrirá por lo menos 4 episodios Menuda Ostras Amai Ya me he caído Y eso no puede ser Para conseguir el logro Hay que conseguir Mejorar Y puede que no Parezca lógico Pero Hay cosas que Yo veo muy lógicas Vosotros no Pero Yo las veo muy Lógicas Como los ardores Esto Consiguiendo así Uno de los anillos rojos Me gusta esto Me ha de que he ido por el lado incorrecto Perdiendo anillos Vuelvo en sida Ok Por ahora llevo 258 anillos Tengo Todavía Lo que tengo Vale Quiero mantener Esos preciosos Anillos Así que Vamos a ver que me salga bien Esperamos a que el robot Se mueva No me fío de los robots Eso Está claro Si consigo Avanzar lo suficiente Miserios Me has robado Mis Vale La arena Me ha venido Vuelvo enseguida Por arriba Ahora sí Esto lo quería yo hacer Yendo por arriba Y va Así Es más Ótimo Ir por arriba No significa Morir por arriba Hay que empezar otra vez Hay días en los que odio que me maten Cuanto más enemigos peor Bueno Hemos llegado ya Este es el Segundo tercio del juego Una vez eliminado este nivel Las fuerzas de Jackman Quedarán cada vez más reducidas Acordad el ardor Como debe usarse Para coger el anillo Hay que coger el anillo O no tendremos nada Para mí el anillo ese Aunque no vaya a cogerlos todos Recordad que luego Durante los episodios adicionales Cogeremos el 100% De los anillos rojos Eso será en el extra 03 Los extras 01 y 02 Irán de DLC y demo ¿Vale? De DLC y demo Dos cosas que me gustan El extra 3 Irá por los anillos El extra 3 Por los niveles adicionales Y el Digo Digo El celestra 4 Y creo que no me va a faltar Ninguno después Vigilamos Para que No muramos Otra vez Que Tú solo Te importas tú mismo Vuelvo enseguida Algunas veces Los riesgos pueden ser Muy Chungos Pero A veces Hasta La estrategia Más simple Puede ser La mejor Bien Me ha matado Si te pisa Es muerte automática Voy a hacer El tramo Este Haré un segundo Reintento Y miraré Cómo puedo Coger el anillo Si Sale Sale Es que me caigo Todas las veces Les hago una muestrecita Y ahora Iré a por todas Muerto Si sé Cómo se hace Son los delices Esto es Es la vida No lo entiendo Y muchos reintentos Estoy haciendo Tengo Así sería la cosa. Vuelvo enseguida. Mi preocupación por el ring rojo me ha llevado a darme cuenta de que tampoco es que fuera del todo necesario. Si puedes sacrificar algunas cosas por un ring, mejor que mejor. Vale, la araña. Mira, eso es una parte muy mala del nivel. No te caigan muchos bloques habrás muerto. Yo es que no he mirado, así que por eso me han caído... me he quedado sin mis más de 300 rings. Vuelvo enseguida. Volvamos a intentarlo. Ahora tenemos el escudo incluido. Ahora hay que mirar. Mirar, 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 mirar. ¿Por qué? Porque hay que escapar, escapar, escapar. Corre, corre, corre. No os preocupéis por el botón. Ahora solo tenéis que mirar cuando salgan las piedras. Que no me fiaba. No miraba. Y claro. Vale. Hemos enredado a la araña. Y es Stiles quien toma la meta. Puede dejarse el lazo para acabar con este enemigo. Dos minutos, veintiséis segundos, setenta y cuatro centésimas. Vamos a ver cuánto nos vale esto. Que luego nos vale cerca de la S. ¡Pero nos vale la S! ¡Jo, tío! Ya tenemos... Derrota a tres enemigos con un Whisper and Dog en una fase de avatar. Cámara, casco de obras, máscara, guantes, botas, camiseta de lunares. Supera la fase veinte. Sombrero de cowboy, máscara, pulsera, zapatillas, camiseta, rango S, bufanda, casco, guantes, zapatos, top. Lo hemos hecho genial. Por consiguiente, las fuerzas de Eggman se verán reducidas todavía más. Ahora al mismo. Están en el cincuenta y siete con catorce por ciento. Cada vez más cierra nuestra. Tenemos bloque bomba uno. Y ya tenemos nueve por terminal. Ya casi llegado. ¿Cómo va el novato con la distracción? De momento bien, vamos a tener que dejar de llevar los novatos si el chaval sigue así. Ahora tenemos que llegar hasta los ordenadores de la planta química y desactivar los sistemas armamentísticos de la Death Egg. Perfecto, ya tenía yo ganas de poner mal y a pedir cabezas. Vale, vamos a ello. Nivel veintiuno. Intentemos que salga una S. De esto. Así solo tendremos que hacer el diecinueve. Vale, este es un Sony clásico. Me voy a suicidar. Eso es lo primero que voy a hacer. Y lo segundo también. Por desvío. Olé. Juega de los raíles. El tarzán. Por este. No. Vale. Muchas veces montar el raíl no es fácil. Sonic puede hacerlo bien. Solo necesita motivación. Hay que desbaratarle los planes al vecino. O al destino. O al destino. Al vecino. Lo que sea porque Eggman no gane. Otra vez que me he ido por el otro raíl. Es que el raíl correcto. Es el que es. Veis. Controlando. Se pueden hacer unos tiempos espectaculares. Monta el raíl. Giramos. Subimos. Anillo rojo. Uno. No. Hemos tirado por el lado incorrecto. No pasa nada. Segundo anillo rojo que conseguimos. Ahora hacemos el tarzán. Otra vez. Con los muelles. Y ahora. Para. Dentro. Estamos. En la base. Interior. Cuidado con los ácidos. high planeamos En la base. No estoy haciendo espera porque necesito ese... esos anillos rojos. No os que los necesite ahora pero... Cuando quieres tus anillos. es capaz de lo que sea tomamos por un tubo ve que esto no es fácil vuelvo enseguida ok que locura vamos cerca de 10 minutos sin pasar de sitio y todo porque quería arriesgarme a ver que había por el otro lado o si se tratara de carpanta y un día que quiso ver que era lo que había en un plato al final eran gambas ole he cogido el cuarto anillo así si me gusta y así con acelerón llegamos a la meta de un tirón 2 minutos y 38 segundos vamos a ver B A creo que va a servir tenemos la S superior totalmente fase 21 superada conseguimos mochila gorro guantes zapatos y una chaqueta dorada en el nivel 21 con un rango S smoking gorro gafas guantes botas rayo no ha salido mal la cosa con eso ya está hackeado y ya S man solo tiene el 42 con 86% del planeta ya podemos jugar además el cañón de plasma 1 y ya tenemos el camino del 22 listo vale vamos a seguir 20 19 vamos a intentar ganar por lo que vamos a coger los anillos y vuelve enseguida no es exactamente haber cogido todos los anillos pero a eso se le acerca hay que intentar ahora llegar a la meta menos mal que tenía el escudo ahí está el taladro del novato hubiera ido muy bien para conseguir ahora no sufrir daño o sea que vamos a sufrir en cuanto nos daremos cuenta vale vale pum ahí está doble turbo y hemos acabado con él hemos tardado 10 segundos menos vamos a ver si es suficiente para conseguir la digo la S no nos hemos quedado otra vez es que hay que coger los 3 anillos volvamos a intentarlo los 5 ahora ha sido un poquito desastroso otra vez pero vamos a ver si ahora con esos puntitos adicionales consigo subir a la S vale venga sé que sí la conseguimos la S es para los valientes seguimos un nuevo taladro nueva ropa lo único es que me está dando la cabeza vueltas y vueltas y más vueltas y nos queda todavía vídeo que quiero conseguir los anillos de la ciudad fantasma hay dos cosas más pero dame unos minutos please ok gente es momento de ir a por lo de los anillos del nivel 3 después de esto solo quedará el nivel conseguir el último anillo del nivel 4 a ver si me acuerdo donde estaba porque es que ya sabéis muchos estoy muy aliado con muy entusiasmado con darle caña a Sonic Forces y allá vamos alta por arriba vale es aquí recordad que la velocidad y el tocino pueden ser óptimas ya tenemos uno ok he hecho una revisión de cómo vamos a ir haciéndolo me he ido por debajo y eso no es bueno siempre he hecho una observación ahí está ahí está el segundo es el único que teníamos previamente si puedo ir más lento voy más lento esto es temible mira cómo han dejado este sitio tenemos que detener a Esman y acabar con esta guerra bien dicho bien dicho Tales vale nos hemos caído así que hay que volver a empezar vuelvo enseguida vaya vaya con la la estrategia ahora votamos y tenemos ahí el tercer anillo ahora bien vamos a coger a tirarnos un poco por aquí a lo mejor no ha sido tan buena idea tirar por ahí encima si te has caído no es tan buen rollo vale lo que importa a ver si llegamos a la zona vale esto es el lado correcto creo no 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 salta sube sube madre corre 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 todo no es que haya salido perfecto más bien creo que esto ha sido más estoy viendo si puedo hacer un retroceso pero parece que no hay que empezar desde el principio otra vez ok hemos saltado las plataformas ahora ya podemos ir a esta zona donde tenemos que tomar el muelle para coger el cuarto anillo rojo vamos a tirar ay me he quedado sin anillos normales aunque recordad los rojos son los que importan que sea super rápido cogemos el quinto y para la meta lo hemos conseguido los cinco anillos rojos y encima con ese que no lo creía no importa supera la misión 3 con un rango S no había conseguido este logro pues gracias de nuevo thank you consigue un total de 55 rings estrella roja cañón láser 2 desbloqueado ya llevamos más de 55 anillos rojos ya veis los anillos rojos son muy vitales para este juego cuantos más podamos conseguir durante el argumento principal mejor que mejor vamos ahora a la death egg a la prison hall que nos quedan el anillo 2 y el anillo 5 empezamos la cosa va a ser dificilita para el 2 el 5 también pero ya sabéis coger anillos rojos no es fácil terminaremos este episodio con 2 más porque el 6 he visto que me queda todavía para poder conseguir el anillo que me resta la verdad la cantidad de anillos normales que se pueden coger en una fase como esta vale ya tenemos el anillo 1 de esta ronda vamos con el 2 ok acabo de revisar cual es la estrategia para conseguir el quinto anillo el anillo 5 quema sube ese es el anillo rojo número 3 el número 4 no me acuerdo donde estaba pero no es el que nos falta el que nos falta es el 5 el 5 está en la recta final del nivel vamos con el ardor llevo más de 600 anillos en un nivel ahora a ver cuánto duran lo suficiente para morir aunque acabo de hacer un salto tan deprimente intentar atajar y encima me he quedado sin escudo por matarme menos mal que aquí ya no importan tanto los los rangos como los anillos ya tenemos la S al fin y al cabo en este nivel ahora lo que importa es usar ese ardor para ir por aquí y no hacer tonterías como sería saltar demasiado rápido y no ver el agujero negro vale entramos en la parte final no importan las muertes ya lo he dicho no me van a importar cuántas veces me muera lo que me importa es intentar mantenerme arriba y si no siempre te puedes caer y empezar de nuevo cuando ya no te preocupa la obtención de la S puedes hacer lo que quieras que yo quiero mi anillo aunque sea a base de muerte 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 y más muerte es que es cuestión de mantenerse arriba en todo momento una sola caída conllevaría tener un problema y es no coger el anillo inténtalo de nuevo que ha venido eso y si iba por arriba yo iba por arriba vale recuerda izquierda que te has tirado antes de tiempo yo quiero mi anillo rojo aunque tengamos que morir unas cien veces antes de tener el derecho de tocarlo ahí está lo hemos cogido sí señor a base de muertes muertes y muertes conseguimos anillos 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 aunque sea quedándonos con rango B lo cual no importa has completado la misión diaria superó una fase de avatar su bonus de la misión diaria activada anda me han dado el bonus y tengo todas las S eso no es bueno no es bueno vale ya hemos superado el nivel 4 con todas las los anillos el 6 vamos a ver me queda 1 el 2 el anillo 2 vamos a por él ya está revisado vamos a por el anillo 2 es el último que me queda de este nivel y ya habremos conseguido por lo por el consiguiente más anillos de los que creía venga vamos 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 ok en esta zona donde está el anillo rojo encontraréis una caja vamos a ver si podemos subirla ahí ahí ok 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 corre 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 tenemos el anillo vamos a a seguir tomando camino hasta salir del nivel ya sabéis cuando soy yo así como ya tengo toda la S lo malo es que tenga cero anillos bueno ya tengo 5 tengo 10 tengo 25 cruzamos antes de que nos aplaste la puerta vuelta otro anillo rojo rojo de estos vale vale nos montamos y ahora empezamos el estilo Star Wars andan sobrados de armas perfecto 70.000 puntos perfecto otro 70.000 nos dieron ya está nivel superado y hemos conseguido así el último anillo esto del bonus diario ayuda a tener otra vez todos los anillos voy a revisar el número 7 y si me faltan dos anillos seguiré jugando si me faltan tres pararemos este episodio bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de Sonic Forces niveles del 1 al 6 con todos los anillos niveles del 1 al 21 con todos los rangos S en la próxima entrega nos enfrentaremos a los niveles 22 23 24 y a los anillos de las fases 7 8 y 10 todo eso chao